a prepararse, partieron, por fuera en el primer lugar sin renuncia, lo sigue Prechocha a corta distancia el tercero Revolution Girl por el lado interior, cuarto King Super Bowl en el quinto Stuka Galactica, el sexto para Happy Partner, séptima Camila André, el octavo Gordon's Bay comienzan a girar la curva, viene el último Bronsister igualó Prechocha a hacer renuncia, dos iguales girando la curva, el tercero para Revolution Girl entrando a tierra derecha, el cuarto King Super Bowl en el quinto se ubica Camila André, el sexto para Stuka Galactica, séptimo cuando había cortado por fuera Happy Partner el noveno Gordon's Bay, último Bronsister, van a enfrentar los últimos 200 Prechocha en el primer lugar, segundo puesto por fuera Revolution Girl a corta distancia más abierto la atropella Happy Partner, Camila André por el centro por los panes lo hace King Super Bowl, igualó Revolution Girl sacando ventaja por fuera sigue atropellando Happy Partner, tardía de atropellar Revolution Girl con Pecueso gana Revolution Girl, el segundo para Happy Partner el tercero lo define Prechocha con King Super Bowl en el quinto Camila André, sexto lugar Gordon's Bay últimos puestos con Doríaco, Pronsister sin renuncia